Mira, tanta cosa... Ahí está el hashtag. Oye, ¿por favor hacer una precisión a lo del comienzo? Preciso. Este fin de semana podemos elegir presidente, pero no necesariamente. Debemos. No, 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 puede que no. No debemos. Claro, pero no debemos. Malotaje, mira que bonita. Y no queremos. Y si quisiéramos y no pudiéramos ir. Deberíamos, deberíamos. Oye, que pasaron cosas. ¿Pero qué querés tú? ¿Pero primera vuelta se acabó a todos o va a haber segunda vuelta? ¿En qué sentido eso? Aclarame bien la pregunta. ¿Es su mujer o no es su mujer? ¿Es mi mujer en qué sentido? ¿Es mi mujer en qué sentido? ¿Es mi mujer en qué sentido? ¿Va de candidato de nuevo? ¿Va de candidato de diputado? Ah, ¿sabes de qué está mal? Esa es la de un senador del momento. ¿En qué sentido mi mujer? Yo creo que no, yo creo que repartido en nueve es bastante complicado. Es difícil. Que se resuelva en primera vuelta. ¿Por qué tenemos que ser tan democráticos y tener que escuchar a nueve? Yo he visto, no sé, en Taiwán que eran como 35 candidatos. Obviamente habían dos que eran y esos hacían los debates, nadie hacía debates con 35. Es que los debates de nueve no se puede. Si me imagino de esta mesa es un... Es un caos. Es un caos, imagínate con nueve. Un minuto y medio. No hay dos parísicos. O sea, yo entiendo que tiene que haber democracia e igualdad, pero... Oye, pero acá vamos a tener una experiencia. Ustedes ven allá lo que está, eso, eso, ya ustedes creen que es una... ¿Esa escalera? No, 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 no. Ahí ustedes van a ser de tribunal. Aquí va a haber una audiencia pública. ¿A quién? Es un tribunal electoral y aquí vamos a recibir a los representantes de las nueve candidaturas presidenciales, entre otros algunos que aparecieron en pantalla. No, 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 no. Patricio Meri. ¿Por la misma plaza? ¿Ya alguien va preso al final? Alguien... Sí, hay un reloj de arena. Sí, es que la PDI responde. Qué bueno que nos advertiste para no decir nada tan, tan, tan drástico respecto a esta gente. Sí, se han portado tan bien las campañas. Hay una cosa que pasa con esta edición y es que es como si hubiese un campeonato donde está el Barcelona, no está el Real Madrid porque, no sé, no sé. El Atlético de Madrid. Claro, y como que la cosa... Ya está. Claro. Está bien cantada. Ya está, ya está. Pero hay que jugar el torneo. Pero te cachai lo que hubiera sido esta campaña sin bachiller. Ay, sí. Ese campeonato habría sido... Ese campeonato habría sido... Hubiera sido charcha pero peleado. Charcha pero peleado. ¿Quién hubiese sido candidato o candidata de la concertación o nueva mayoría? ¿Se habría llamado? No, pues no llegan, no llegan. No llegan juntos. No, no llegan juntos. Frey de nuevo. No llegan juntos. Frey de nuevo, yo voto por él. Tú dices que habría llegado Velasco por un lado. Probablemente habría llegado Velasco por un lado. Habría llegado... El revo. El sector más de centro izquierda por otro lado. Claro, habría... No, hubiera sido otra cosa. Me parece que esta pregunta es relevante igual para tres o cuatro años más. Por supuesto, porque para la próxima bachillería no va a ser. ¿Qué va a pasar en cuatro años más, tres o cuatro años más? Bueno, esta piñera... Es que va a ir más, 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 más... Al mundo nueva mayoría, consultaciones... Pero independientemente de eso, lo que genera bachillería ahora es que de alguna manera se entra la discusión. Pero en un escenario sin bachillería, eventualmente con piñera, aunque termine como termina el gobierno, yo creo que va a terminar incluso más arriba del 40%, pero... Pero así termina todo el gobierno, salvo Frey. Sí, exactamente, salvo Frey con la crisis económica, pero independientemente con piñera, va a ser un escenario donde todos estos líderes chiquititos y medio populistas pueden surgir. O sea, francamente, aquí han surgido ideas que son francamente descabelladas, pero que en un escenario sin un polo gigantesco de atracción como es Bachelet, que es totalmente anómalo, es súper raro, súper curioso, inédito eventualmente, a lo mejor podría pasar muchas cosas. Ahora, pero hay algunos textos que se... A lo mejor es el momento de Álvaro Escobar. Ah, y es por eso que esta noche, queridos amigos... O Trivelli, junto con Trivelli. Junto con Trivelli. ¿Y qué no sus cafés? Quiero aprovechar de hablarle a usted. A usted. Quiero decirle que quedan seis días para decidir... ¿Seis días quedan? No, cuatro. Bueno, este programa está grabado... De hecho, la campaña se... Ah, bueno, no se grabó el martes. Sale al aire cuando quedan cuatro días, pero todavía quedan seis. Pero ya estamos. Se supone que estos martes... ¿Quién es el que más ha perdido en esta campaña? ¿Quién es el que más ha perdido en esta campaña? Ay, bueno, es difícil, ¿no? ¿Inversión? ¿Plata? Bueno, también. Porque yo creo que Tomás José Neyjol va a estar como en el dicom de los votos, porque finalmente... O sea, porque marca cero. Ni con la bicicleta. No, pero alguien me dijo que algunos candidatos que han hecho una campaña más bien austera en cuanto a carteles y todo, si les va bien, ganan plata. Puede haber invertido. No, no, no. Como Roxana Miranda. No, no, no. Es imposible, es imposible, es imposible, porque el servicio electoral tiene que rendirle la plata. Eh, pero más, ¿cuántas gente te da una factura ahí? No sé cuántas palomas. Ibarra, pito esto. Eso pasa en tu productora, Marcelo. Quiero llamar a impuestos internos a que revisen de inmediato tus cuentas. Vamos a tener que limitar. Pero es verdad, es verdad, ese era el tema publicante, ¿no? Hubo una TAO con facturas falsas con publicama en la elección anterior, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, yo creo que ya... Bueno, yo creo que ya...